Música Música No me siento enamorado Que no me siento Ay triste y solo Chobi, choba Cada día que te quiero es más Chobi, choba Cada día que te quiero es más Chobi, choba Cada día que te quiero es más Chobi, choba Cada día que te quiero es más Chobi, chobi, chobi Cada día que te quiero es más Chobi, chobi, chobi Cada día que te quiero es más Chobi, chobi Chobi, chobi Chobi, chobi Chobi, chobi Chobi, chobi Chobi, chobi ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Que no me importa! ¡A la canta que sabe! ¡Ay! 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 ¡Aquí no! ¡A la distancia no te paro! ¡Ay! 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 ¡No me sentíte a morar en el! ¡Que no me sentíte a morar en el! ¡Ay! 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 ¡Otraite! No tenéis la culpa. La... Y si amor llega así esta manera No tenés la culpa Amor de cumpleaños Amor del pasado Memelé, Memelé, Memelé Memelé, Memelé Memelé, Memelé Memelé, Memelé Memelé, Memelé Tú eres mi vida, la fortuna de destino En ese destino, vengas a la parada Lo mismo que ayer, lo mismo soy yo No te cuesta el lamento La de, 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 la, la de, la de, la de Que no por siempre no te cuesta el de verdad Por eso un día no cuesta así de nada Lo mismo que ayer lo que hice en ti Vamos allá, vamos allá Porque mi vida yo no te quiero vivir así Vamos allá, vamos allá Porque mi vida yo no te quiero vivir así Vamos allá 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 Porque mi vida yo no te quiero vivir así Vamos allá Vamos allá Porque mi vida yo no te quiero vivir así Vamos allá Vamos allá Vamos allá Porque mi vida yo no te quiero vivir así Vamos allá Porque mi vida yo no te quiero vivir así Vamos allá Porque mi vida yo no te quiero vivir así Vamos allá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pienso que un sueño para seguir no volverá más y me pintaba las manos y la cara azul y del profil del viento rápido me llevo y me he hecho volar en el cielo infinito volaré, cantaré, cantaré y me he hecho volar en el piso y me he hecho volar en el sur y volando feliz me cuento, me cuento, me alto, me alto que el sol y del paso del mundo tan lejos del paso de mí una música dulce toca amar solo para mí volaré, cantaré y me he hecho volar en el piso y me he hecho volar en el sur y me he hecho volar en el piso y me he hecho volar en el piso y me he hecho volar en el cielo infinito volaré, cantaré y me he hecho volar en el piso y me he hecho volar en el piso y me he hecho volar en el sur volar en el piso y me he hecho volar en el piso y me he hecho volar en el sur lo que qué meto en el piso y me launché Y del provecho del pinto la vida me llevó Y me ha hecho volar al cielo infinito Volar y cantar y En el pinto de luz 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 ¡Gracias! 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 Ay, no la quería, María, un saraón Ay, porque te amo María María Que tu cara bonita María Que tu cara bonita Ay, de tus cabellos nunca la bonita Ay, de tus cabellos nunca la bonita Ay, porque te amo Ay, los amo Porque te amo Ay, no la quería, sí Porque te amo Ay, los amo No, 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 no ¡A la buena! ¡Hasta! ¡Hasta! Esta canción para ustedes, sí Sí Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor Ay, como el mío Dejar y la vivir Ay, en este mundo De tu estés Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor Ay, como el mío Dejar y la vivir Ay, en este mundo De tristeza Dejar y la vivir Dejar y la vivir Ay, mi manera Yo no quiero ser Ay, nada más Prefiero ver Y recordar Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar Quisiera olvidar Tanto mejor Quisiera vivir Ay, nada más Quisiera olvidar Oh, sin la vivir Dejar y la vivir Dejar y la vivir Abandono luz Ahora bien Tanto mejor No llaviste Yo sé que no me traes Por eso ya, tanto la olvido Ay, dejar y la vive Nuevo amor, ay, mi destino Dejar y la vive Ay, de este mundo De tristeza no dejar Y la vive Ay, mi padre Yo quiero ser Ay, nada más Que yo te daré Dile y hogar Nuevo amor, ay, mi amor Quise olvidar Quise olvidar Quise olvidar Quise olvidar A mi nada más Go see my way Go see my way Go see my way Go see my way ¡Suscríbete al canal! Música De penita no moriría De la cosa que tu hai pasado Hai por ti memoria Hai dime, hai dime Hai dime Hai no me llores mare mia Hai porque me siento sol Hai no me llores mare mia Hai porque yo tengo muspeno ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Yo quisiera... Para tener un amor, Isabel Que me cari... Que me cari... Te he atormentado... Las palabras de Dios... Te he atormentado... Jodando por ti... Y... 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 Oh, oh. Ven, ven, ven María, te quiero, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven Ven, ven María, te quiero, ven, ven Ven, ven María, te quiero, ven, ven Ven, ven María, te quiero, ven ¡Vaya, compadre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mario Amarillo Como se llama Dios Y que le llamo Y que le llamo Y que le llamo Y como se llama el ojo es un amor de aquel amor de aquel amor los guardadores de aquel amor de ontem y a o 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